Ahora hablemos de Oscar como persona, como ser humano, fuera de toda la vida protocolar, fuera de todo esto, ¿cómo se divierte Oscar? ¿Cómo es la vida secular de Oscar fuera de lo protocolar? No, no, no soy muy divertido, la verdad, no creo. Oye, yo por ahí vi unos videos de tu canal en YouTube que como que tocaba música, ¿eres tú o es tu hijo? Mi hijo, mi hijo. Ah, ok, porque dice Oscar Belloso en el drums, o sea, en la batería. Mi hijo toca batería, pero con el tiempo lo fue dejando y nosotros le hicimos un donativo a la Universidad Doctor Rafael Biosuchacín, me la deben, y le donamos la batería. Ya no la toca. Pero a él le encantan las baterías a mi hijo, Oscar Alejandro le encanta la batería. Yo toco piano, pero no profesionalmente. ¿Pero estudiaste música o fue espiricó? Estudié música por muy breve tiempo en mi infancia y lo dejé hasta allí, no, no lo continué, pero yo siempre mantengo un teclado, un teclado pequeño y hay veces que... ¿En las fiestas a veces? No, no, no en la fiesta, yo solo me siento a tocar algo, no leyendo, sino simplemente a oído. ¿Siempre fuiste una persona bien portada, siempre fuiste buen estudiante, tienes un currículo bastante importante? Es muy comprometedora pregunta porque este video lo pudiera ver mi esposa. Ok, ok, ok. Pero bueno, tuve mis travesuras. Está bien, no siempre fuiste un alumno de 20, pregunto, ¿fuiste tremendo? ¿Eras de 20 tremendo? Yo nunca fui un alumno de 20, de 19 y 20, nunca fui un alumno de 19 y 20, pero sí fui un alumno, siempre fui un alumno de 16, 17. Inclusive tanto en bachillerato en el liceo de los Robles, en el cual estudié toda mi vida, como después en la urbe, porque yo estudié en la propia universidad, mis calificaciones eran 16, 17, nunca fueron. Sí tenía ciertas materias que tenía excelentes calificaciones, pero nunca tampoco ni regulares ni mal. En bachillerato me encantaba la biología, me encantaba. Y siempre biología fueron 19 y 20. Y el profesor, que lo recuerdo con mucho cariño, era un profesor bastante fuerte. Y yo toda la vida sabía que lo que iba a estudiar era medicina, que yo iba a estudiar medicina. ¿Y por qué no estudiaste medicina? Mi abuelo, el epónimo de la universidad, el doctor Rafael Belloso Chacín, médico prominente de la región suliana, mi padre, médico, ginecobstetra, ambos. Y yo iba para ese mismo camino. ¿Qué pasó? Después vino el boom de la computación, de la programación, BASIC, PASCAL, FORTRAN, COBOL, y me enamoré de la tecnología hasta el sol de hoy. Y no abandoné la tecnología, pero la tecnología me abrazó y no me soltó, y allí me quedé. Ok, está bien. La parte artística o lo del piano se quedó solamente en algo que te gustaba. En algo que me gustaba, y sigue siendo un hobby, que de vez en cuando lo hago, pero para mi propio consumo, para mi propio consumo. Nada público. Nada público, nada público. Nadavicus. Vamos a decir lo que te gustaba. Además, es un hobby que knockín, muy bien산, pedazía que te gustaba después de la tecnología más esperanza. Ya Kings anuncios son de la tecnología each팅. Gracias.